Yo, si, la fortuna vecindario, vamos, si Mírame ahora, este es otro ciclo, en la vida dos cojones valen más que mil hocicos Mi gente en el parque, mi puta mala suerte, no hay plata compadre Con los dientes largos en el corte, no busco problemas y los tengo enormes Fariseos y golfas disfrazadas de barbies, a veces me sobro Saben que soy bueno, como un día de cobro, soy don jode, tenebro Y es que la envidia es un cáncer, a mi las 12, 13, mucho ladrar y poco chucho que se lance A veces por el odio que me come por dentro, si te crees muy listo, si te pones muy tonto Ahora las cosas cambian, las drogas también, va por la gente que un día fue persona Estén donde estén, los he visto triunfar, los he visto caer, ganar, perder En la fortuna vecindario, sabes, no nací ayer, joder Lo que no me mata lo sufro compadre y me hace más fuerte Mi gente en el parque, hasta cuando, hasta donde Mi casa es tu casa hermano, sangre por sangre A la mierda con todo, chicos somos enormes Amor es amor, en el gueto es sagrado Cuantas veces sin comerlo, ni beberlo, lo he sangrado Somos la voz de la fortuna vecindario Hemos crecido defendiéndonos a puños, a palos Donde vivo, me conocen las viejas, saben que era un pieza El coco en su primo, un TPM en cada plaza Vais a joderos todos, no me importa una mierda La vida te da lecciones, luego se te hace la sorda Mira, ya somos adultos, o la mano o el puño No me hables de calle, estoy aquí desde niño Míranos ahora, somos chicos listos Aprendimos ahí, fuera, seguimos sumando juntos Sí, sé lo que es la cara y la cruz Lo bueno y lo malo, a mí no me jodas No me llames hermano, estamos en la calle Llego con mi hombre chaman Haciendo hip hop desde críos Dime tú dónde estabas colocado Esto es bajarse al moro La fortuna vecindario, venga va Si esto no es para todos Música para gente con problemas en casa Nos hacemos los fuertes, por aquí todo marcha Esta es nuestra vida y no la cambiamos por nada Mala fama, chicos en la calle, la hay drama No hay pasta, te deben pasta, mírame a la cara Voy a ponerte en tu sitio, sí, pedazo de basura Hombre sin palabra, muchachos sin escrúpulos Medio Madrid atrapado con la jodida zarpa en mi ciudad Las cosas son distintas, las paredes hablan Nombres escritos con vida ¡Suscríbete al canal!